La mañana cambió, acompáñenos y participe con su opinión, ahora todos los días a las siete y veinte minutos de la mañana, su programa Horizontes, Horizontes, Seguridad Ciudadana, Asuntos Comunales, Tema de su Interés, aquí a las siete y veinte minutos de la mañana, en su programa Horizontes, por Radio Centro, noventa y seis punto tres FM, gracias por acompañarnos y participar durante estos trece años. Alberto, mi esposo, por fin ahorró la platita para comprarse la moto, iba a todo lado con ella, al trabajo, a los mandados, de paseo conmigo, estaba realizado. Lástima que el día que se cayó, como siempre, no llevaba el casco. Ponete el casco, el chasis Osborso, mensaje de Nod, Cosevi y la Policía de Tránsito. Bienvenidos a eventos sociales y empresariales Hotel Palma Real en Sábado Norte, con asesoría profesional para el éxito de su evento. Comparte con nosotros en un lugar céntrico y de excelente ambiente. Restaurante abierto al público con buffet temático entre semana. Visítenos en nuestro sitio web www.hotelpalmareal.com y sea parte de nuestro club Loyalty Hotel Palma Real. Acumule puntos canchables por cenas, estadías en hoteles y atractivos servicios. En Hotel Palma Real premiamos su preferencia. Hotel Palma Real en Sabana Norte. Teléfono 2290 5060 o contáctenos a nuestro correo info arroba hotel palmareal punto com. WhatsApp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y tres cuarenta y dos. Buenos días, buenos días a nuestro compañero en la cabina central. Ahí está Presto, nuestro compañero con las pilas bien puestas. Igualmente a los compañeros allá en el estudio central, que están también ahí haciendo de las suyas. Ahí está Rolando, ahí está José Bustos, ahí está Alex Romero, está Don Brian Pelaza. También saludamos a nuestro compañero Luisito, encargado de nuestro WhatsApp y encargado de la transmisión a través de Facebook. Recuerde que transmitimos en Facebook, busquemos en Facebook como Programa Horizontes Costa Rica. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Ouell, en nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este, su programa de Cultura Ciudadana Horizontes que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigas. Gracias, amigos, por acompañarnos. Una vez más, Camino al Trabajo Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, todos los días de 7 y 20 a 8 y 20 de la mañana, aquí en 96.3, centro para todo Costa Rica. Y si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, nos puede escuchar en su teléfono inteligente, en su tablet, en su computadora. Nos puede escuchar a través de nuestra página en Facebook. Búsquenos en Facebook como Programa Horizontes Costa Rica. Ingrese ahí, Programa Horizontes Costa Rica. Nosotros lo que queremos es estar cada día más cerca de ustedes. Y hablando de estar cada día más cerca de ustedes, también tenemos la participación de ustedes a través de nuestro WhatsApp. Si todavía usted no lo tiene, si todavía usted no lo tiene, como lo tiene la buena amiga Carla Oporta, que acaba de hacer su reporte de sintonía, anótelo ahí, 83414142. Ese es nuestro WhatsApp, 83414142. Hoy es una mañana muy importante. Ustedes nos habían venido pidiendo la presencia de un experto en medicina, es decir, un médico, un profesional en la materia. Él es el doctor Álvaro Salas Mejías, que ya va a estar con ustedes en breve. Antes, aparte de saludar a la buena amiga Carla Oporta allá en Tres Ríos. Gracias, igualmente, bendiciones para usted, Carla, a un Ramón Rodríguez allá en Sarchí. Rodríguez Rodríguez dice en sintonía. Saludos para todo el equipo de Horizontes y para el estimado invitado, dice Ramón Rodríguez. Edgar, el tocayo en el Ministerio de Seguridad Pública, nos dice allá en la seguridad interna. Bueno, acá en Frecuencia, el buen amigo Randy también, que está en sintonía. Tomi allá desde Tortuguero, Tortuguero que está en sintonía. Saludos a María José de Centro. Ah, bueno, dice el tocayo, ahí Edgar. Ok, viene aquí Margarita Solís, también dice, reportando aquí en sintonía, sentadita con una taza de café, esperando las recomendaciones del doctor, porque, ¡ay, qué bonita ella! Bueno, nos puso algo muy bonito, dice, ya no soy ninguna chiquilla. Ya no soy, no se preocupe, doña Margarita, que no somos chiquillos, no se preocupe. Dice que tiene 57, que no es ninguna chiquilla. No, usted acaba de nacer, chiquillo soy yo, que le llevo un montón de años. Bueno, viene por acá el buen amigo Efren, que también va camino a su tienda allá en Cartago, que está haciendo su reporte de sintonía. Alberto, policía, allá desde Upala, dice que está en sintonía. El tocayo de nuestro, el colega, perdón, colega de nuestro invitado, el doctor Eduardo Blanco, allá en el hospital Max Peralta en Cartago, y todos sus compañeras y compañeros. Gracias, doctor, se le quiere, se le respeta. Igualmente al amigo Douglas Iguaja, que está allá en Concepción de Tres Ríos. Saludamos a José Manuel Arroyo, ex vicepresidente de la Corte y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Don José Manuel, nuestros respetos para usted, como siempre. Y un saludo muy especial también, aquí nos dicen para Marielos Mora. Marielos Mora, bueno, mire, aquí está el señor Irving Malespin, director de la Policía de Control Fiscal, que está haciendo su sintonía. Dicho sea de paso, el viernes estarán los amigos de la Policía de Control Fiscal comentándonos algunos detalles. Bien, vamos a entrar en materia, amigos. Hoy está un profesional en medicina, como es el doctor Álvaro Salas Mejías. Lo hemos invitado porque ustedes quieren saber acerca de algunos aspectos generales y recomendaciones de cómo podemos mantener la salud. Vivimos muy estresados, las carreteras cada día más congestionadas, el enemigo que siempre nos dicen los comerciales, vamos a ver ahora qué nos dice el doctor, la presión se nos sube, la presión se nos altera, entre tanto, carrera para poder llegar a tiempo a los lugares, los problemas económicos, el día a día, el trabajo, etcétera, etcétera. Igualmente, algunas personas que comen o comemos de más, muchas veces aquello que nos gusta, que chicharroncitos, que ya vienen los tamales, que viene esto. Bien, sobre todo eso vamos a hablar con el doctor Álvaro Salas Mejías, a quien le damos la bienvenida. Y desde luego, nuestro agradecimiento, doctor Álvaro Salas Mejías, gracias por aceptar nuestra invitación de compartir con los miles de oyentes de Horizontes su programa de Cultura Ciudadana. Buenos días a todas las personas que están oyendo tu programa, Edgar. Un placer oírte y un placer poder comunicarme con la audición que tiene este programa, que es bastante grande en el país. Realmente, hablar de medicina es muy difícil porque es muy extenso, cada día la medicina va avanzando y se descubren cada día cosas nuevas, pero hay ciertas enfermedades y ciertas cosas a las que vos te acabas de referir. Unas palabras de inicio del doctor Álvaro Salas. Escuchemos con atención las recomendaciones. Ustedes y nosotros sabemos que es bueno, bueno, tratar de no engordar, las horas de sueño, mantener la alimentación balanceada, etcétera, etcétera. Pero escuchemos al doctor, doctor, ya no lo voy a interrumpir más para que usted nos haga sus recomendaciones. Aquí van a ir entrando algunas preguntas a través del 83, 41, 41, 42, que las vamos a ir guardando. Luego les vamos a dar con mucho gusto, las vamos a sacar al aire. Coméntenos en cuanto al tema de la salud, doctor, que todos creemos que tenemos muy buena salud. Algunos consideran que esas dietas violentas es estar con mucha salud porque adelgazan de un solo momento. Otros más bien que no, porque están muy fortachones y con algunas llantitas, demás dicen que no, yo estoy muy bien de salud porque vea cómo estoy, de gruesito y gordo, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el tema de la salud? Usted mismo nos dice que es muy complejo. Coméntenos, doctor, por favor. Realmente el organismo debe mantenerse en una estabilidad global. Los diferentes sistemas como el aparato respiratorio, cardiovascular, sistema urinario, sistema digestivo, mientras se mantenga fisiológicamente, como decimos nosotros, los médicos y los que hacemos cargos de la salud. Realmente, mientras esos sistemas se mantengan en un balance, pues va a existir la salud de por sí. Cuando ya se afecta alguno de esos sistemas y el balance se pierde, entonces empieza a producirse lo que se llama fisiopatología. Es decir, que se pierde la fisiología, el funcionamiento bueno de los órganos. Y entonces es cuando aparece la enfermedad, sea de un pulmón, sea de la próstata, sea del estómago, cualquiera de los órganos. Definitivamente, todo lo que acabas de hablar, ya estamos cercanos a la comadera, porque ya empiezan los tiempos de Navidad, todo el mundo empieza a pensar en el pao, en el queque, en el cerdo, en comer bastante y todo eso. La obesidad es realmente una epidemia que tenemos en estos momentos. Cada 10 kilos se dice que aumentemos, posiblemente nos va a aumentar si tenemos la genética de la hipertensión arterial. Si aumentamos de peso, inducimos a que la presión suba. Se dice que por cada 10 kilos que subamos, suben tanto 10 milímetros de mercurio por cada 10 kilos, tanto en la presión sistólica como en la presión diastólica. La presión sistólica es la presión que se anota arriba y la presión diastólica es la que se anota abajo. Pero realmente el que las dos presiones se eleven es la que hace que realmente empiece a dañar órganos. Decimos que existen cinco órganos blancos. Los órganos blancos son el cerebro, la retina, el corazón, los riñones y las arterias grandes, es decir, la arteriosclerosis en general, es decir, que nos pueden dañar las piernas y todo eso. Hay otras enfermedades que pueden incidir en la obesidad. Por ejemplo, también el traer la genética de la diabetes. La diabetes hace que también haya tendencia a la obesidad. De hecho, la diabetes mellitus tipo 2 se inicia como síndrome metabólico, que se caracteriza por hipertensión, aumento de los triglicéridos, aumento de peso. En algunas mujeres también se dice que el ovario poliquístico, aunque algunas corrientes han querido quitar el ovario poliquístico, pero vemos cierta incidencia y cierta coincidencia entre la obesidad y el ovario poliquístico, además de hipertrigliceridemia, es decir, triglicéridos altos, ¿verdad? Realmente la grasa principal que más daño hace al organismo es el colesterol y esa es otra cuestión que nosotros debemos luchar por mantenerlo dentro de límites normales. Para hablarles, por ejemplo, de mortalidad, digamos la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, la obesidad, tiene una incidencia en la enfermedad cardiovascular y produce un aumento en la mortalidad, hablamos de mortalidad, de un 57%, es decir, más de la mitad de las personas en la edad adulta van a padecer de enfermedad cardiovascular, afectando corazón, riñón, como dije, los órganos blancos anteriores. El 25% de la mortalidad en el mundo es el 25%, las enfermedades pulmonares el 14%, que hemos notado que en los últimos años, esas son estadísticas del año 2008, hemos notado que en los últimos años ha venido aumentando la cantidad de enfermedad pulmonar, porque esta es secundaria, digamos, al tabaquismo, que a pesar de que existen leyes para no fumar dentro de ciertos lugares, la gente con el tabaquismo se lesiona, el tabaco es algo malignísimo para el aparato cardiovascular. Y la diabetes tiene una incidencia en la población de 10.7, 11.7, más o menos en Costa Rica, Guatemala y Costa Rica son los que nos pasamos de diabetes, de la incidencia de diabetes. Y eso se debe a que nosotros hemos adoptado dietas que no son realmente las nuestras, como eran las de antes, el arroz y los frijoles, el pedacito de carne o el huevito, hemos adoptado dietas más sanas, en ensaladas, y actualmente hemos adoptado dietas muy occidentalizadas, como por ejemplo Estados Unidos ya casi va llegando a un 50% de obesidad, y nosotros como tenemos dietas muy parecidas a las de ellos o tendemos a imitarlos, estamos subiendo, y nosotros andamos como en un 40% más o menos de incidencia de obesidad. No sé si tenés alguna pregunta. ¿Cómo no? ¿Cómo no, doctor Álvaro Salas Mejías? Aquí está ingresando, dicho sea de paso, aquí el buen amigo Mauricio Sequeira, que cuando todos usábamos VIPER le llegaba a su consultorio allá en la clínica Betel en Heredia, y a propósito amigos, papel y lápiz, porque ahora vamos a dar los números telefónicos, donde ustedes pueden localizar en el consultorio del doctor Álvaro Salas Mejías, allá en la clínica Betel, al costado este del antiguo hospital de Heredia, donde estaba la consulta externa, ahí está la clínica Betel, ahora vamos a dar los números telefónicos. Dice Mauricio Sequeira que le llegaba a cobrar su VIPER cuando estaba con radio localizadores de Costa Rica, le envía un saludo desde... Ahí lo está escuchando. Ahí está, el hombre se la tira rico ahora, está allá en Guaracaste, en su lugar de trabajo, un desarrollo familiar y personal que se llama Playa Montaña y Sol, ubicada en Pinilla. Así que invitemos a todos de una vez para que se den una vuelta allá por donde Mauricio Sequeira, en ese emprendimiento que tiene Playa Montaña y Sol, ubicada en Pinilla, a solo 10 minutos de Playa Avellana, siempre en sintonía, Mauricio Sequeira Loría, a la orden de todos ustedes. Gracias, Mauricio. Igualmente, don Jorge Ramírez dice, reporta a sintonía a través de... Ustedes también lo puede hacer, amigo o amiga. Si no nos tienen sus contactos telefónicos, ahí lo están oyendo sonando, agréguenos ahí en su libreta de contactos telefónica, WhatsApp programa Horizontes 83 41 41 42. Somos un programa de cultura ciudadana, por lo tanto nos interesa muchísimo promover la participación ciudadana. Y en temas como hoy, salud, ¿tiene usted un dolorcito de espalda? ¿Tiene usted unas libritas de más? Bueno, ahí están los amigos, casualmente el doctor Eduardo Blanco, el colega suyo, doctor, y los compañeros del Max Peralta que están en sintonía, que en los próximos días también van a estar por acá en Horizontes. Gracias, amigos. Lo que queremos es traer información para que usted, su esposa, su esposo, sus hijos, papá, abuelito, abuelita, todos tengamos la mejor de la salud que se pueda. Hay que cuidarse. Ese asunto ahora de que vamos muy agringados, conste que lo digo yo, no lo dice el doctor Álvaro Salas Mejía, se lo dice de una manera muy elegante, muy profesional. Dice, él habla de una dieta muy occidentalizada, yo creo que es muy agringados. Y ese asunto de que, ¿cómo lo quiere? A lo grande. Cada vez que vamos a comprar un combo a lo grande, y ese a lo grande son las calorías, y a lo grande la cintura como nos va quedando, etcétera, etcétera. Así es que hay que tener mucho cuidado. Don Luis Bonilla, un saludo para usted, don Luis. Don Luis Bonilla, funcionario de la fiscalía que siempre está en sintonía, ya hoy día merecidamente jubilado, pero en el ejercicio profesional de las leyes, de la abogacía. Milton Varela Villegas, oriundo de Guanacaste, de Nicoya, hoy día miembro de la Junta Directiva de Copeande, que nos está escuchando acá en San José. Saludamos al amigo Jonathan Flores, ahí en calle 20, en la ANEP, que está en sintonía. Franco Delgaoya, que está saliendo allá de la garita rumbo a San José. Don Víctor Valverde, que está desayunando allá en la garita. Don Víctor, ojo, que usted sí mantiene una dieta de las bonitas. Arrocito, frijoles, bien preparadito, eso se llama pinto. Lo que usted tiene allá a la par, ese pancito, ok, poquito pancito, buen cafecito, y que la pase bien, don Víctor Valverde. Saludos para Mónica Corrales, que nos dice, estamos en sintonía de horizontes, aquí desde Moravia, muy bonito, habla el doctor. Bueno, es que aparte de su profesión de médico, el doctor Álvaro Salas Mejías, ha impartido clases en diferentes universidades, así es que tiene la habilidad de comunicarse muy fácil, y sobre todo para los que no dominamos el tema de la medicina. Así es que los invito a que sigan enviando sus mensajes, si tienen ustedes algún aporte, comentario, consulta, para el doctor Álvaro Salas Mejías, 83-41-41-42, 83-41-41-42, y si me lo permiten, de una vez, vamos a darles, ahora lo vamos a repetir, pero quiero darles los números para que después del programa, si usted tiene alguna consulta, en algún momento, se comuniquen al consultorio del doctor Álvaro Salas Mejías, papel y lápiz, 22-60-51-00, 22-60-51-00, y el doctor me corrige si me equivoco en algún momento, y 22-61-79-69, 22-61-79-69, es el otro número telefónico, además del 22-60-51-00, donde ustedes pueden contactar al doctor Álvaro Salas Mejías, allá en la clínica Betel. Doctor, nos hacen por acá, por ejemplo, acá una pregunta, ¿qué tan bueno es salir a trotar? Todo el mundo me recomienda que salga a trotar, pero primero me dicen, unos dicen que no hace falta, porque la llevo suave, así me dice el amigo Ricardo, nada más dice Ricardo ese, así aparece en el WhatsApp, dice, la llevo suave, y no he ido donde un médico, pero salgo a trotar unos 3 o 4 kilómetros, dos veces por semana, ¿será bueno o es mejor ir al médico? Bueno, escuchemos al doctor Álvaro Salas Mejías, porque yo tengo mi opinión, pero yo no soy profesional en medicina, doctor, ¿qué le decimos a Ricardo? Bueno, podríamos decirle que sí, que el ejercicio es muy importante, es parte de las medidas que nosotros indicamos a los pacientes, aparte de la reducción, digamos, de si es diabético, de los azúcares, y todas las sustancias, digamos que son blancas, arroz, el azúcar, el pan, todos esos están cargados de harinas, y el cuerpo los metaboliza, y los convierte en grasa, dentro de todas las, entonces la dieta es sumamente importante, además una dieta rica en vegetales, rica en vegetales verdes, como vegetales coloridos, como el tomate, que son ricos en vitamina A, y otros vegetales, y otros vegetales, el caminar, o el trotar, es bueno, dependiendo, si estamos entrenados, para trotar, pues, eso que acaba de decir el compañero, y si no ha tenido ningún síntoma, ninguna molestia, al correr cinco kilómetros, que es una distancia bastante grande, realmente es bueno, pero si es una persona, que está empezando, camina, que empiece caminando, mínimo, entre tres días a la semana, y personas que padecen de la columna, o padecen de las rodillas, entonces al trotar, el impacto, sobre la tierra, hace que las articulaciones, y la columna sufra, entonces puede hacer ejercicios, a nivel de, de salir a caminar, despacito, digamos a un viejito, nos vamos a poner a correr cinco kilómetros, a un viejito, lo podemos poner a caminar, dándole una vuelta a la cuadra, por ejemplo, unos cuatrocientos metros, despacito, a su paso, es decir, como dice la canción, ahora ya camina lento, entre más viejos, caminamos más lento, y así van también nuestros órganos, así que lo que está haciendo, en este momento el compañero, pues yo creo que si está bien, si tiene alguna enfermedad asociada, pues hay que ver, porque si digamos, usted es hipertenso, y se pega una carrera muy larga, y hace que su corazón, y su sistema cardiovascular, lo ponga a trabajar más fuerte, pues puede ser que, la presión arterial, le suba, entonces hay que detectarlo, también, los incidentes familiares, de una persona, es decir, si hay hipertensos en la familia, obesos, o diabéticos, en la familia, son muy importantes, para diagnosticar una enfermedad, a veces de previo, podemos empezar, a hacer, o a tratarnos, bajando de peso, haciendo ejercicio, comiendo bien, no abusando del agua, tampoco, porque la gente dice, yo me tomo hasta 5 galones, de agua diario, a veces, ya la persona, digamos, a cierta edad, ya tiene tocaditos, los riñones, porque al igual, que se envejece, un carrito, o se envejece, cualquier cosa, nos envejecemos nosotros, y nuestros riñones, también se envejecen, entonces, van perdiendo, la capacidad, de sacar el agua, y la sal, también, entonces, no debemos abusar, tampoco de la sal, comer, sal, nosotros los médicos, decimos, que mientras hay un buen riñón, podemos comer, sal, pero no debemos comer, demasiada sal, porque el exceso, hace que la presión arterial, se suba, y se dañen, los órganos, en general, los órganos, los cinco estables, órganos blancos, de los que le hablé. Doctor Salas, Mejitas, brevemente, venimos con algunos comentarios, y preguntas, que le hacen acá, a través de nuestro WhatsApp, 83, 41, 41, 42, Morán, por ejemplo, dice por acá, dice Morán, buenos días, los felicito por el programa, saludos y bendiciones, nos dice Morán, gracias, vamos a ver, tengo otra consulta, por acá, bueno, este aparece como en línea, así aparece en el WhatsApp, dice, buenos días, tengo 54 años, nunca fumé, tomé, ni trasnoché, no como grasas, frituras, ni gaseosas, tomo agua de grifo, no embotellada, cero condimentos artificiales, si nos amáramos, si nos amáramos, perdón, si nos amáramos más, nos cuidaremos más, todo es disciplina, feliz día, nos dice, la buena amiga, Edith, de Desamparados, gracias Edith, por describirnos, por compartir sus experiencias, sus recomendaciones muy valiosas, Alfonso, reporta sintonía, y nos dice, excelente el tema, dígale que el café es salud, nos dice Alfonso, seguro está con una buena taza de café, permítame doctor, y amigos, vamos a una pausa rápidamente, retornamos en Horizontes, hoy, con Juan Juan Álvaro Mejías, vamos a ver el compañero Rolando, ya regresa Horizontes, con los temas que a usted le interesan, La Cascada State House, nuestra especialidad, carnes a la parrilla y mariscos, de primera calidad, en un ambiente relajante, y con excelente atención, disfruten su almuerzo, cena familiar, o de negocios, La Cascada State House, con amplio parqueo, con seguridad, e internet inalámbrico, desde 1965, Restaurante La Cascada, en San Rafael de Escazú, costa de O.S. de Super Sareto, de Cervellano 2228-9393, La Cascada State House. ¿Cuánto lo protege el equipo de seguridad en la moto? Compárelo con algunas lesiones en su cuerpo, casco 70 mil colones, lesión de cráneo 9 millones de colones, jacket con refuerzos de Kevlar, 150 mil colones, lesión de tórax anterior y posterior, 1 millón 900 mil colones, guantes de protección, 30 mil colones, lesión de mano y muñeca, 2 millones de colones, rodillera y botas de protección, 125 mil colones, lesiones de rodilla, tobillos y pies, 3 millones de colones. No es un gasto, es una inversión. Tomalo en cuenta. En la moto, el chasis es vos. Un mensaje del MOB. Josevi, la policía de tránsito. La mañana cambió. Acompáñenos y participe con su opinión. Ahora, todos los días, a las 7 y 20 minutos de la mañana. Su programa, Horizontes. Horizontes. Seguridad ciudadana, asuntos comunales, temas de su interés, aquí, a las 7 y 20 minutos de la mañana, en su programa, Horizontes, por Radio Centro, 96.3 FM. Gracias, por acompañarnos y participar, durante estos 13 años. Horizonte, este es nuestro lugar. Bienvenidos, a eventos sociales y empresariales, Hotel Palma Real, en Sábada Norte, con asesoría profesional, para el éxito de su evento. Comparta con nosotros, en un lugar céntrico, y de excelente ambiente. Restaurante abierto al público, con buffet temático entre semana. Visítenos en nuestro sitio web, www.hotelpalmareal.com, y sea parte de nuestro club, y sea parte de nuestro club, Loyalty Hotel Palma Real. Acumule puntos canjeables por cenas, estadías en hoteles, y atractivos servicios. En Hotel Palma Real, premiamos su preferencia. Hotel Palma Real, en Sábana Norte, teléfono, 2290-5060, o contáctenos, a nuestro correo, info arroba, hotelpalmareal.com. Cuando jugás nuevos tiempos, ganamos todos. En el 2018, la Junta de Protección Social, destinó más de 850 millones de colones, al apoyo de juntas administrativas, de escuelas de educación especial. Las ganancias de la Junta de Protección Social, se invierten en el apoyo a instituciones, que brindan atención y acompañamiento, para quienes más lo necesitan. Por eso, cada vez que jugás, mejorás la calidad de vida, de miles de personas, en todo el país. Junta de Protección Social, ganamos todos. WhatsApp, programa Horizontes, 83-41-41-42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos, al WhatsApp, programa Horizontes, 83-41-41-42. Retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy tenemos el gusto, tenemos el placer de compartir, con el doctor Álvaro Salas Mejías, él es médico internista, con él estamos hablando, acerca de la salud. ¿Ustedes querían el tema de la salud? Nos venían hablando, de diferentes preguntas, que nos hacían, bueno, localizamos a un médico, como el doctor Álvaro Salas Mejías, en los próximos días, estará con otro tema, así es que, yo creo que es importante, que ustedes tengan la oportunidad, de hacer sus consultas, a través del, 83-41-41-42, esto ahora, durante el programa, alguna recomendación, que quieran, en términos generales, pero para aquellos, que nos preguntan, cuáles son los números, del doctor Álvaro Salas, en su consulta, allá en Heredia, o también lo pueden localizar, al celular, vamos a darle los números, para que usted localice, al doctor Álvaro Salas Mejías, 2260-5100, 2260-5100, 2261-7969, 2261-7969, o también lo pueden llamar, al celular, para que se pongan de acuerdo, con el doctor Álvaro Salas Mejías, al 88-66-5618, lo repito despacito, celular, doctor Álvaro Salas Mejías, 88-66-5618, bien, aquí teníamos, un mensaje, que nos envió, Edith Desamparados, viene, otra persona por acá, que nos dice, Glenda, nos dice, corto, claro, directo y conciso, dice Glenda, excelente el tema, la gente no toma conciencia, le echan al estómago, al estómago, perdón, como echarle a un basurero, dice, ok, Alfonso nos hablaba del café, por acá nos dice un amigo, que si pueden hablar, acerca de, el asunto de la pata, que es un tema muy recurrente, y la presión, que cuál sería la presión ideal, para una persona, que tiene 34 años, vamos a ver, que nos dice el doctor, vamos por partes doctor, este, el cafecito es bueno, el cafecito es malo, hablemos del café primero, Bueno, el café es una sustancia muy buena, tiene muchos antioxidantes, es decir, nosotros igual que los carros, igual que el hierro, nos elombramos, eso quiere decir oxidación, y antioxidantes, son sustancias, como ciertas vitaminas, ciertos alimentos, que nos protegen, realmente que, luchan en contra de la sustancia, lo que llamamos radical, y los carros libres, que oxidantes, que dañan al cuerpo, por ejemplo, la vitamina C, la vitamina A, todos esos son, sustancias antioxidantes, el café, también, contiene unas sustancias, que protegen el hígado, de hecho, si usted está bien de la digestión, y no le cae mal el cafecito, y no se distiende, ni le da colitis, porque, a mucha gente le da colitis, hasta cuatro tazas al día, dos en la mañana, y dos en la tarde, se puede tomar, pero si, porque el, el, el café, como quien dice, limpia el hígado, para decirlo claro, pero si usted digamos, por ejemplo, padece de una enfermedad cardiovascular, el café contiene cafeína, el té contiene tiodrofina, también el chocolate contiene sustancias estimulantes del corazón, y si usted padece del corazón, entonces, al tener estas sustancias, en exceso dentro de su cuerpo, puede poner en estrés el corazón, entonces, cada persona tiene, digamos, un marco, para tomar café, o no tomarlo, hay más o menos, le di una explicación, perfecto, es decir, si usted es cardiópata, usted, mejor, suavecito, cobre el café, tal vez una tacita, en la mañana, o si padece de alguna arritmia cardíaca, por ejemplo, el café puede estimular, a que la arritmia se aumente, entonces, es mejor no estimularlo, de hecho, nosotros los internistas, y también los señores cardiólogos, limitamos el café, para las personas que son cardiópatas, y que son hipertensas también, porque son tendientes a padecer de problemas cardíacos. Doctor, nos preguntan varias personas, ¿cuál es la presión ideal? ¿Qué se puede hablar? Casi siempre se dice 180, pero bueno, ¿cuál es la presión que debería tener una persona, según sexo, según edad, según lo que... Doctor, digamos, un jovencito, 110-80, 110-70, si es un jovencito, si, digamos, anda de 25 a 30 años, 35 años todavía, uno puede aceptar expresiones arteriales de 130 sobre 80, 85, pero ya más de ahí para una persona de esa edad, uno tiende a mantener ese límite, digamos, 130, digamos, sobre 85, pero ya eso nos está diciendo, dándonos una alarma, para que concurra a donde el médico puede ser el aleváismo, estarse controlando la presión. en las edades más adultas, nosotros, o las asociaciones mundiales, como son las europeas, y las asociaciones también, de los Estados Unidos, digamos, personas de 60 años, debemos andar en 150, 140, sobre 85, más o menos, ya de ahí en adelante, nosotros deberíamos empezar a pensar, en dar un tratamiento, o podríamos mandar también, un mapa, que es un monitoreo, de la presión arterial, en 24 horas, eso es un aparato, como el que te ponen para tomarte la presión, pero que ha disminuido, y está pegado a un monitor, y te toman la presión por 24 horas, y ahí vamos a ver los cambios, cambios de la presión arterial, durante el día, hay gente que hace hipertensión, durante la noche, hay gente que hace hipertensión arterial, durante el día, o hay gente que hace hipertensión arterial, con el ejercicio, por eso cuando se hace también, una prueba de esfuerzo, que es poner a correr a una persona, sobre una banda, cierta cantidad de minutos, para ver cómo responde el corazón, y cómo responde la presión, si la presión se pasa, de ciertos límites, entonces está indicado el mapa, o si la presión, el mapa se llama, ese monitoreo de las 24 horas, de la presión, pero lo importante es eso, mantener un control, por lo menos, semestral, o anual, digamos, las personas que no padecen, por lo menos, hacerse un chequeo anual, y las personas que padecen, de diabetes, o hipertensión, la Organización Mundial de la Salud, dice que por lo menos, necesitan, una cita, o un chequeo, cada cuatro meses, por lo menos, tres veces al año, que se dé a un paciente, que padece de alguna enfermedad, de estas cosas. Marlon Guzmán, doctor, le hace aquí, una observación, y creo que nos puede llevar, al otro tema, que lo han consultado, a varias personas, que es el asunto, de la próstata, en nosotros, los varones, unos dicen que, no hace falta, este, el tacto, por una cuestión, que se ha tomado, como a broma, y realmente, eso le ha hecho, mucho daño, a un examen serio, como tiene que ser, el examen de próstata, por tacto, algunos dicen, que no, que solamente, por antígeno, este, pero también dice, Marlon acá, dice, pregúntele al doctor, por favor, qué tan bueno, es el ajo, para bajar la presión, y también me dicen, que es anticancerígeno, para problemas de la próstata, nos lleva, a los dos temas, nos quedan exactamente, unos, diez minutos, de programa, doctor. De hecho, es importante, saber, digamos, el tamaño de la próstata, es más o menos, de, 20, perdón, el peso de la próstata, es más o menos, entre 20, 25, a 30, a 30 gramos, es decir, imagínense, y tiene la forma, como de un durazno, no sé si ustedes, habrán comido un durazno, de aquellos chiquitillos, que habían en Costa Rica, porque ahora en los supermercados, lo que venden, son melocotones, correcto, imaginémonos, que la próstata, cuando está normal, está del tamaño de los duraznos, de Costa Rica, de antes, y imaginémonos, imaginémonos, que el melocotón, que nos venden, en algunos supermercados, esos grandotes, es la próstata, ya ha crecido, y tiene esa forma, la uretra, atraviesa, la próstata, y lleva, saca la orina, de la vejiga, atraviesa la próstata, y sale por el, por la uretra, y si, el varón, orina por su pene, entonces, los síntomas, por ejemplo, de prostatismo, que es cuando una persona, ya está padeciendo, de problemas de la próstata, es que el chorrillo, de la orina, para ser claro, se vuelve más delgadito, generalmente, el chorro, se disminuye su fuerza, yo tengo un dicho, le digo, lo pregunto a los pacientes, que orinar la punta, de los zapatos, cuando estás orinando, es decir, el chorro, el chorro, pierde su fuerza, ¿verdad? Entonces, también, la capacidad, de orinar, a lo lejos, y además, mucha orinadera, por la noche, de hecho, muchos pacientes, llegan y me dicen, doctor, ¿qué levantadera, me agarra a mí, en la noche? Entonces, yo le pregunto, ¿usted toma mucho líquido, antes de acostarse? Sí, es que me han dicho, que es muy bueno, tomar mucha agua, antes de acostarme, de ahí, si toma mucha agua, antes de acostarse, y llena su vejiga, durante la noche, se va a levantar, como 25 veces, pero si restringe, los líquidos, toma bastante líquido, durante el día, y restringe los líquidos, durante la noche, va a levantarse menos, eso por un lado, estoy hablando, en este momento, lo que se llama, hiperplasia, benigna de la próstata, es decir, que hiperplasia, quiere decir, crecimiento, ese crecimiento, generalmente, es benigno, generalmente, con el tacto rectal, uno logra identificar, si puede haber, una hiperplasia prostática, que es benigna, y realmente, el tacto rectal, a partir de los 40 años, es importante, vea que lindo, doctor, perdone que lo interrumpa, vea que lindo, un mensaje, que nos están poniendo, por acá, dice, bueno, Alberto, este, Trujillo Jiménez, desde Upala, que nos oye, dice, yo si me cuido de la próstata, muy bien, Alberto, lo felicito, dice que trabajaba en fuerza pública, ahora está jubilado, una dama, Glenda Bell, dice, los hombres, tienen que dejarse de machismo, el tacto, es indispensable, para palpar, el tamaño de la próstata, el examen de sangre, no lo determina, amense hombres, nos dice a todos los varones, Glenda Bell, acá en Horizontes, déjenme ver por acá, tengo otra consultita, así muy rápidamente, dice, el número de celular del doctor, nos está pidiendo aquí, una persona, con mucho gusto, anótelo ahí, el número de celular del doctor, papel y lápiz, 888-66-56-18, voy a repetir, el número de celular del doctor, Álvaro Salas Mejías, para que usted, entre en contacto con él, 888-66-56-18, gracias a la persona, que lo está solicitando, bien, nos vamos a ver, tenemos un otro mensajito, por acá, que queríamos darle lectura, parece que se nos van mezclando, los dos, ok, bueno, un saludo, para don Sheldon Harsentine, siempre digo lo mismo, don Sheldon, es nacido en Inglaterra, pero como él dice, más tico que el gallo pinto, saludo don Sheldon, se le respeta, se le quiere, ah bueno, por acá, ya se, es Marlon Guzmán, que nos dice, bueno, y entonces, el ajo es bueno, o no es bueno, para el asunto, de la próstata, vamos a ver que nos dice, y la presión, que había preguntado, doctor, bueno, para la presión, no se ha demostrado, absolutamente nada, realmente, se han hecho estudios, aquí en el país, y se ha, corroborado, que no, no baja la presión arterial, pero si, está dentro de los medicamentos, naturales, que ayudan a la próstata, eso si está en la literatura, de que es importante, el ajo, y que, y que protege a la próstata, eso es muy importante, la señora que habló, acerca del machismo, si es cierto, las mujeres, tienen que hacerse el papanicolado, todos los años, desde, desde jovencitas, desde que, desde que son, mujeres ya, parturientas, o que ya no son vírgenes, y ahí en adelante, las mujeres, se hacen el papanicolado, y se lo hacen año, 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 ojalá, hasta que, hasta que Dios se las quiera llevar, y nosotros los hombres, como dice la señora, abajo del machismo, tienen mucha razón, de hecho, el tacto, es muy importante, porque, la próstata, tiene ciertas características, si nos tocamos, la punta de la nariz, esa, es la, la consistencia, que debe tocar, con el dedo, con el dedo del corazón, que dice la gente, del centro, y nos tocamos, esa es la constitución, que tiene que tener, la próstata, si nos tocamos, el cachete, es cuando se tiene, hiperplasia, benigna, de la próstata, pero si, la próstata, la palpamos más dura, o encontramos, nódulos más duros, tenemos que pensar, en cáncer, es el, una de las cosas, más importantes, el tacto rectal, el antígeno, prostático, específico, es muy importante, porque, en el 75%, de los cánceres, se eleva, y, alcanza niveles, bastante altos, no tienen que ser, niveles mayores de dos, pero, es, a como nos vamos, envejeciendo, puede subir, en la cantidad, de antígeno, prostático, específico, pero, si, el antígeno, prostático, específico, sube a niveles, muy altos, ya tenemos que pensar, en un cáncer, y, junto con el tacto rectal, es muy importante, ahí también, lo podemos asociar, a un ultrasonido, que el ultrasonido, también, nos puede ayudar, a detectar, un nodo, o cáncer, a nivel prostático, pero, hay un 25%, de las personas, que tienen, cáncer, pero cáncer, muy maligno, que no sube, en el antígeno, prostático, específico, las células, de la próstata, los cáncer, lo que pasa, es que, sigue, padeciendo, pareciéndose, entre más parecido, a las células, normales, de la próstata, produce antígeno, prostático, específico, pero, si el cáncer, es demasiado maligno, se diferencia, demasiado, de la célula, entonces, es tan diferenciada, que ya no produce, antígeno, prostático, específico, y puede ser, que una persona, ande jalando, un cáncer, con un antígeno, prostático, específico, normal, entonces, por eso, es tan importante, el tacto, porque uno, va a sentir, una próstata, y le va a mandar, a hacer, al antígeno, si le sale negativo, no importa, le manda también, a hacer el ultrasonido, y el ultrasonido, nos va a detectar, una masa, o varias masas, que podría ser, cáncer, entonces, un antígeno, prostático, específico, normal, no es signo, de que estemos bien, de la próstata, muy bien, queda totalmente claro, queda muy claro, Mario, Mario Mazariegos, reporta a sintonía, le dice, excelente, el programa, doctor, le dice, don Mario Mazariegos, igualmente, por acá, vamos a ver, bueno, doña Edith, nos manda un mensaje de audio, que escucharemos, después del programa, durante el programa, no podemos escucharlos, un saludo, hasta, quebrada grande, de, Yoliyal, de Upala, a la Juela, Costa Rica, nos dice así, todo completito, que lindo, hasta donde llega Radio Centro, 96.3, quebrada grande, de Yoliyal, de Upala, en la Juela, Costa Rica, ahí nos está escuchando, el sargento Alberto Trujillo Jiménez, jubilado de la Fuerza Pública, muy bien, muchísimas gracias, doctor Álvaro Salas, yo quisiera, comprometerlo públicamente, además de agradecerle, su comparecencia, hoy acá en Horizontes, que nos colaborara, para salir de una gran cantidad, de dudas, a ver si en los próximos días, podemos volver, agendar, agendar, este, su visita por acá, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, no sé si a usted le parece, doctor Álvaro Salas. Con mucho gusto, realmente, la misión del médico, desde que nosotros, hacemos nuestro, juramento hipocrático, es, ayudar a las personas, en su salud, y curar, y, luchar contra las enfermedades, de hecho, no debemos pensar, en el dinero, ni en lo que cuesta, una consulta, tenemos un sistema, de seguridad social, en Costa Rica, que es envidia, hasta de los Estados Unidos, dicen que, los únicos, que tienen un sistema, parecido, al nuestro, es el, son los chilenos, pero, vean ustedes, que ahora, realmente, en Chile, más bien, ese fue uno de los problemas, de la, de que la gente, se levantara, porque, los servicios, médicos, y asistenciales, tienen que ser pagados, son, si, se ha hecho, que la medicina, en esos países, Colombia, y otros países, haya caído, y haya, una mortalidad, de gente, por no tener seguro, muere, ya lo tenemos, superado, gracias a Dios, manejamos, un sistema, de salud, magnífico, gracias, doctor, el tiempo nos ganó, muchísimas gracias, doctor, Álvaro Salos Mejías, agradecido con usted, ya lo saben, ya el doctor, Álvaro Salos Mejías, dijo que, con mucho gusto, estará otro día, el número del doctor, rápidamente, 8866, 8866, 5618, es el número de celular, nosotros nos vamos, amigos, amigas, muchísimas gracias, mañana, 7 y 20 de la mañana, regresa a Horizonte, siempre aquí, 963, visite nuestra página, programa Horizontes Costa Rica, en Facebook, gracias. La Cascada State House, nuestra especialidad, carnes a la parrilla, y mariscos, de primera calidad, en un ambiente relajante, y con excelente atención, disfrute de su almuerzo, cena familiar, o de negocios, La Cascada State House, con amplio parqueo, con seguridad, e internet inalámbrico, desde 1965, Restaurante La Cascada, en San Rafael de Escazú, costado S de Super Sareto, de Cervellal, 2228, 93, 93, La Cascada State House. Cuando jugas lotería instantánea, ganamos todos. En el 2018, la Junta de Protección Social, destinó más de 3.300 millones de colones, al apoyo de centros diurnos, para adultos mayores. Las ganancias de la Junta de Protección Social, se invierten en el apoyo a instituciones, que brindan atención y acompañamiento, para quienes más lo necesitan. Por eso, cada vez que jugas, mejoras la calidad de vida, de miles de personas, en todo el país. Junta de Protección Social, ganamos todos. La mañana cambió. Acompáñenos y participe con su opinión. Ahora, todos los días, a las 7 y 20 minutos de la mañana. Su programa, Horizontes. Horizontes. Seguridad ciudadana, asuntos comunales, tema de su interés, aquí, a las 7 y 20 minutos de la mañana, en su programa, Horizontes, por Radio Centro, 96.3 FM. Gracias, por acompañarnos y participar, durante estos, 13 años. Horizontes. Este es nuestro lugar. TIGC. Centro, 96.3. Póngala. ¡Buen! ¡Buen!